Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Karina? Bien, gracias a Dios, dice, ¿qué tal, ingeniero? Gracias a Dios, muy bien también aquí ya, listos. ¿Ha avanzado en la plataforma? Sí, de hecho, hace poquito voy terminando de hacer los exámenes, los laboratorios. ¿Y ha practicado? Un poco, ahorita sí no me ha quedado tiempo, bueno, mañana espero hacerlo, un poquito más de tiempo. Sí, ya vamos a tener el fin de semana y primero Dios podamos avanzar. Sí, para poder ir avanzando porque teniéndose en práctica se aprende un poquito más. Sí, es verdad, ya de ahí a veces el tiempo se va volando y surgen otras cosas. Vamos a esperar que los compañeros se vayan agregando, esperemos que asistan todos. perdón. Perdón. Buenas noches, Fabricio, ¿qué tal? Buenas noches, Fabricio. Maite Chedadera. Buenas noches, Fabricio. Saltyaporte. Ela, no, no. Este laци vidéos, 같아서 messi, see doesn't lava mera. Pero la gente maybe pudo haber un signo sin error, o no, elупro, la la pared que no se divide en las personas, con pasas, su seperación. es importante también que lo se vayamos. Si, avem 80... j Sí, viB, está en realidad aquí, Gracias. Buenas noches, ya se van agregando más. José, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado su día? ¿Qué tal el trabajo? Aquí siempre, luchando. Luchando porque nos toca de otra. Tenemos que agarrar fuerzas de donde sea para seguir. A salir adelante. Así es. Bueno. Estoy viendo que es bien interesante lo que estamos viendo. Son cosas tal vez sencillas para otro, pero yo no las conocí. Igual ahí voy detrás, ahí voy detrás. Sí, eso está bien. Trate de practicar bastante en su tiempo. Cree, de ahí usted, ejercicios. Póngase a trabajar. Deje ahí, pruebe y pruebe, porque así vamos aprendiendo nosotros. Sí, sí. Sí, sí. Sí, gracias. Que todos los días aprendemos. No lo sabemos todo y siempre hay cositas que vamos a ir aprendiendo. Y también a veces ya hemos aprendido cosas y otro día aprendo a hacerla mejor. Entonces, tengo que desaprender la forma en cómo la había estado haciendo anteriormente y aprender la forma nueva que me es más factible. Se va puliendo. Sí, nos vamos puliendo el camino. Sí, así es. Sí, gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, gracias. Me gustó compartir con ustedes. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Han podido realizar los exámenes? Comentarles que entre más avance usted en la plataforma, mejor. Usted puede ir realizando los exámenes, las actividades. Si hay algo, bueno, las tutorías para eso son las clases. Está ahora para poder realizar los ejercicios y así poder sacar nuestra duda. Aprender todo. Y si algo yo no lo sé, yo veo la manera de cómo resolverlo. Y la siguiente clase les explico y vemos si en realidad se puede de la forma que ustedes dicen. Y si se puede, pues aprendimos todos. Ganamos todos hasta ahí. Todos ahí. Porque aprendemos nuevas cosas. Porque cada quien tiene diferentes formas de analizar las cosas, de interpretarlas, de comprenderlas. Y se le ocurren ideas y todo es probar. Si lo pensamos, intentemos hacerlo. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo va con la plataforma? Hola, buenas noches. Hoy me escribió Flor. Yo no he terminado todavía todas las actividades. He hecho los primeros dos laboratorios. Pero ya le confirmé que hoy me voy a poner al día y voy a realizar todo lo que me queda. Está bien, perfecto. No sé, pero sí, con tal de que tengamos toda la disposición para poder ir avanzando. Está bien. Descarguemos los ejercicios, realicemos las prácticas, intentemos hacerlo. Y si no, como les mencionaba, aquí están las tutorías, aquí están las clases. Como ven, realizamos el mismo ejercicio que nos plantean y lo vamos realizando juntos. Porque el hecho de que nosotros veamos un video no quiere decir que ya lo entendimos y lo podemos hacer perfectamente. Algunos que ya tienen conocimiento previo o algo que ya han estado trabajando con fórmulas similares, entonces sí, le agarran, pero hazle instante a veces. Y no hay ningún problema. Pueden seguir avanzando y practicando. Pero si sentimos que nos cuesta, aprovechemos y participemos. No importa que nos equivoquemos. Si no lo hacemos, nunca vamos a aprender. Ahora bien, ¿alguien puede hacer un repaso a ver qué hace la función concatenar? ¿Alguien me puede decir qué hace y para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Claudia, ¿nos puede compartir algo? ¿Concatenar Fabricio? Hola, buenas noches. La función concatenar nos ayuda o nos facilita la unión de un conjunto de celdas si nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos unir los nombres y los apellidos de alguien, solo aplicamos la función concatenar y los unimos en una celda. Muy bien. Coincidir. Ya lo hemos repasado bastante. Bueno, es nuestra fuente en este momento. Nuestro... Nuestra función estrella, podríamos decirlo. Coincidir, les dije, ¿verdad? Sí, sí, coincidir. Es indirecto la que estamos trabajando nosotros. Ajá, yo me quedé en duda. Él me quedé en duda, ¿cómo se llama? Desplegar algo que esté ligado al nombre, por así decirlo. No sé cómo mencionárselo textualmente a lo que está en el texto. Le ponemos nombre a las celdas y cuando llamamos a esa celda, no lo hacemos directamente. Así como, por ejemplo, de uno, ponemos... Bueno. Le llamamos a la celda, pero como que le ponemos un disfraz. Llegamos a él indirectamente, como toda la función lo dice. Bueno, vamos a tratar de realizar el ejercicio. Me dice alguien si ya lo pudo hacer. El del video. El de la tutoría. Perdón, el de la plataforma. Sí. Bueno, si no, ya lo hacemos juntos. Voy a iniciar compartiendo pantalla. En su lugar estará lloviendo. Bueno, les notificaré. Aquí está lloviendo y no sé si me logran escuchar. Se escucha bien. Vaya, si no me escuchan, me dicen porque... Así vemos cómo hacemos esto. Bueno. Hoy sí ya les aparece la pantallita, ¿verdad? Bueno, como objetivo, tenemos lograr que los participantes conozcan y utilicen la anidación de funciones para obtener resultados en la extracción de datos de otras hojas de cálculo. Ahora bien, el tema es anidación de funciones de función indirecto y concatenar. Otra forma de utilizar la función indirecto es anidarla con la función concatenar. Estas dos funciones unidas hacen una referencia a una determinada celda. en la que se unen datos. Por ejemplo, el usuario debe escribir una marca de celular. De acuerdo a la marca, Excel debe extraer los modelos correspondientes en base a estas dos variables, marca y modelo. Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Ahora bien, aquí tenemos la sintaxis de esta función. La función sería igual, indirecto. Y acá tenemos anclado el signo de doble. Significa que le estamos diciendo a Excel que esa fila F no se tiene que mover. Aunque nosotros hagamos desplazamiento o relleno de fórmula, cuando tenemos la fórmula y queremos aplicarla a las otras celdas y hacemos el relleno, no se tiene que mover. Tiene que quedarse fija. Al igual que la fila 11. Tiene el signo de dólar, entonces no se puede mover. Aquí lo estamos concatenando con este signo. ¿Con quién? Lo concatenamos con guión bajo PREC. PREC corresponde al precio del producto que estamos buscando. Bueno, aquí dice donde PREC hace referencia al precio del modelo del celular. En esta función, el argumento F11 hace referencia a la celda F11, donde se ha utilizado la función sustituir. ¿Por qué la utilizamos? Porque recordemos que Excel, cuando nosotros ponemos una referencia y él tiene espacio, la celda donde están los valores tienen espacio, al momento de ponerle el nombre Excel lo que hace es agregarle guión bajo. Entonces, no va a poder buscar así como está en esta parte. En donde dice modelo ESPIRIA espacio 1. Entonces, por eso es que hacemos la sustitución. Porque cuando nosotros le ponemos nombres a los rangos, le vamos agregando el guión bajo. Está bien, Rosa, no se preocupe. Lo importante es que ya estamos aquí. Igual yo tengo algunos problemas. Creo que la señal está fallando bastante porque está lloviendo por aquí. Bueno, entonces, en esta celda es donde nosotros aplicamos la función de sustituir. Le decimos que quite el espacio y que nos agregue un guión bajo para quitar el espacio que lleva el modelo del celular seleccionado, que anteriormente se le ha asignado un nombre personalizado con las características de la descripción de los celulares. Claudia, ok. Bueno, esperemos que no nos vaya a sacar, que no me afecte tanto el internet que me vaya a cerrar la aplicación. Pero si no, si se me cierra, intentaré conectarme lo más pronto posible. Vaya, aquí tenemos el cuadrito del administrador de nombre. Este ejercicio es bastante amplio porque tenemos que irle poniendo nombre a todas las celdas. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido. Bueno, aquí retiro lo de rápido porque aquí lo importante es que nosotros comprendamos cómo se hace. Vamos a ir por parte para que así participemos todos y sepamos bien qué es lo que estamos haciendo. Porque si no, no tiene sentido. Vamos a compartir el video para hacer un breve repaso y luego realizar juntos el ejercicio. Me indican si les estoy compartiendo el sonido porque aquí ya le di, pero no vaya a ser. Si no se escucha el video, me dice. Vamos a ver la resolución de este ejercicio. Este día vamos a trabajar con la función indirecto, la función concatenar, la función sustituir y la lista con validación de datos. A través de este ejercicio vamos a utilizar cada una de estas funciones. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos en la hoja 1 la base de datos donde tenemos marcas y modelos de celular. Dependiendo de esto tenemos lo que son las características del precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. Entonces, para resolver este ejercicio dice que el usuario debe describir una marca de celular de acuerdo a la marca. Excel debe extraer los modelos de celulares correspondientes. Para que Excel pueda extraer los modelos correspondientes, debemos primero asignar un nombre a ese rango de celdas. Por ejemplo, todo este grupo de modelos de celulares pertenecen a la marca Samsung y ya les asigné el nombre de Samsung. Previamente a este video he estado trabajando en la asignación de nombres a las celdas y a los rangos de las celdas por cuestión de tiempo. Mira, este grupo de celdas se llama LG. Este otro se llama Motorola, Sony y así sucesivamente. Muy bien, si ya tenemos esto establecido, podemos crear nuestra lista con validación de datos con lo que es la función indirecto. Y la voy a hacer aquí. Aquí vamos a escribir la marca. Por ejemplo, voy a dejar ya establecido el nombre de la marca del celular y me vengo a lo que es la pestaña datos. Validación de datos, validación de datos, configuración, lista, y la voy a crear con la función indirecto. Haciendo referencia a la celda donde voy a escribir las marcas de los celulares. Excel va a extraer cada uno de los diferentes modelos dependiendo el nombre que escribamos. Muy bien, vamos a dejar aquí esta parte de este ejercicio. Ahora tenemos que utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda que la función sustituir lo que hace es quitarme algo que yo quiero del texto original. Ese puede ser espacio, ese puede ser punto o ese puede ser guión. En este caso necesito que la función sustituir me quite lo que es el espacio entre los modelos de celulares y me agregue lo que es el guión. ¿Para qué voy a utilizar ese guión? Ese guión lo vamos a utilizar a la hora de asignar los nombres a las celdas. Recuerda que no podemos poner espacios. Entonces utilizo el guión bajo para que las palabras no queden unidas. Sustituir el espacio por el guión. Cerramos paréntesis y aceptar. Mira, ahora cada vez que cambiemos el modelo del celular la función sustituir va a unir lo que es el modelo con cada uno de los estilos. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? La vamos a utilizar anidada con lo que es la función concatenar dependiendo del resultado que me dé la función sustituir. Para esto tengo que asignar de nuevo el nombre a las celdas con cada una de estas características. Igual, ya hice algunos ejemplos para tener un poco de variedad a la hora de mostrarte el resultado. Únicamente tengo lo que es el modelo Galaxy. Mira, aquí están cada una de sus características. Voy a mostrarte entonces cómo hacer un ejercicio de estos. Lo voy a hacer con... Tengo el primero que es el del modelo del Samsung, el modelo del GIN. Lo voy a hacer entonces con el modelo Sony. Selecciono y me vengo a asignar un nombre. Esto es muy importante. ¿Cómo vamos a agregarle las características? En este caso, ¿verdad? Que es precio. Voy a agregar estas iniciales. Y donde dice se refiere a... Voy a agregar lo que es el valor del precio. Aceptar. Este proceso es repetitivo. En el caso de la memoria. Se refiere a... La memoria es esta. Aceptar. Voy a hacerlo también con las existencias. Se refiere a... Tenemos cero existencias de este modelo de celular. Lo puedes hacer también a través del cuadro de nombre. Me voy a agregar lo que es el microprocesador. Es este. Creo que me falta el color. Lo voy a hacer con las iniciales Col. Y el color de este estilo es blanco. Muy bien. Ahora que ya he agregado cada una de estas características y les he asignado un valor. Vamos a ver la resolución de este ejercicio. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. Indirecto. Haciendo referencia a... El valor que me da la función sustituir. Ahora lo voy a concatenar con... La referencia de las celdas a las cuales les asigné nombre. Es probable que nos dé este resultado porque este modelo de celular aún no tiene asignado lo que son los nombres de celda. Veamos. En este caso, mira. El resultado es 450 el precio de este modelo de celular. Quiere decir que en el caso de las celdas que aún no... De los modelos de celular que aún no hemos guardado no podemos ver su resultado. Te lo voy a mostrar de nuevo. En este caso, en el caso de la celda, agregas la referencia de la celda, sustituir, agregas el logo o el ícono con el cual concatenamos, ¿verdad? En este estilo de función concatenar. Y luego, abres comillas, pones el guión y pones las iniciales con las cuales asignaste el valor a las celdas. En este caso, el modelo es blanco. Y así sucesivamente tienes que ir llenando cada una de estas características con la función indirecto y la función concatenar. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzada. ¿Estamos listos? ¿Les aparece mi ventana de Excel? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Ok. Tenemos nuestra base de datos que nos han proporcionado y tenemos la función indirecto página 3, función indirecto 3, que es donde vamos a colocar las características ya de forma individual según el modelo que hemos marcado. ¿Qué haremos primero? ¿Con qué comenzamos? Edwin. ¿Qué sería lo primero ahora? Eh, tendríamos que trabajar en la casilla en la D7 donde dice marca a ingresar el modelo del teléfono para poder ingresar la tabla desplegable en validación de datos. Muy bien. Ok. Nos ubicamos aquí en esta celda T7 y nos dirigimos a datos. Entonces, como tenemos bastantes formas de crear listas desplegables, nos vamos aquí a lista. Ahora, ahora donde dice origen, nosotros lo que hacemos fácilmente es irnos a la hoja, a la base de datos y seleccionar el rango donde nosotros tenemos los nombres de los productos. Y hacemos esto. Y hacemos esto. Miren cómo los agregó. Nos da muchos espacios porque él va tomando todas las celdas que están entre ellos y como hay muchas celdas en blanco, aunque nosotros las combinemos, eso va a quedar así con mucho espacio. Vamos a combinar esta. Miren, queda de la misma forma. Entonces, esta forma de llamar a los nombres, en este caso llamar a las marcas de los teléfonos, no nos sirve. Me voy otra vez a validación de datos y aquí donde dice origen lo voy a borrar. Y voy a ingresar directamente los modelos. En este caso, el primer modelo es Samsung. Samsung, la escribí bien, ¿verdad? Samsung. Porque si no, después nos va a dar problemas. Sí, está bien. Ok. Ahora, el siguiente valor de la lista sería el GIF. Entonces, vamos colocando punto y coma y vamos digitando manualmente. Motorola. Y aquí ya terminamos nuestra lista y esto lo pueden hacer ustedes cuando quieran hacer una lista desplegable y no quieran tener así una lista de modelos. Como en esta tabla. Si aquí no estuviera esta columna de marca, perdón, de marca. A veces nosotros nos ponemos a pensar y ahora, ¿cómo voy a hacer mi lista si no tengo las celdas donde voy a llamar al rango de celdas donde las tengo ahí los valores? Entonces, lo hago de esta manera. Y ahora hago clic en aceptar. Verifico. Y miren, ya está. Ahora solo le voy a ampliar un poquito el ancho a la columna para que se puedan visualizar los nombres de las marcas. Ahora, ¿qué sigue? Los nombres de los modelos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo vamos a crear esa lista desplegable? ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí en modelos nos tienen que aparecer los modelos de Motorola. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo asignamos los nombres? ¿Karina? ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué calladito? ¿José? ¡Qué calladito! Vaya. Lo que vamos a hacer es seleccionar el rango de celdas. ¿Cómo se va a llamar este rango? Samsung. Ok. Entonces, me voy a fórmulas y le digo asignar nombre. Y aquí donde dice nombre, lo vamos a borrar. Y sería Samsung. Samsung. ¿Qué calladito? ¿Qué calladito? Samsung. Ok. Ya está. Ya tenemos nuestro primer rango. Vamos con el siguiente. Asignar nombre. Y este se llamaría LG. Aceptar. El siguiente se llama Motorola. Motorola. Hago clic en aceptar. El otro se llama Sony. Selecciono los últimos modelos y este modelo pertenece a la categoría de Apple. Por último, aceptar. No volvemos a función indirecto. Ahora nuestra lista desplegable de modelos. ¿Cómo la haremos? Karina. Hola, hola. ¿Alguien que nos ayude? Una función indirecto. La función indirecto y qué más? Vamos a tener. ¿Qué vamos a crear aquí? Sería con la función sustituyente. No, no, no. Todavía no. Ahorita queremos que aquí aparezca una lista desplegable. Bueno, ya se lo tiene. Una lista desplegable con los modelos de Sony. Entonces me voy a datos y voy a validación de datos. ¿Qué vamos a crear? Aquí en cualquier valor le marcamos lista. Ahora sí. ¿Cuál sería la fórmula? Igual indirecto. Ok. Igual indirecto. Igual. Directo. Igual indirecto. ¿Quién sería nuestra referencia? De 7. De 7. Muy bien. Cerramos paréntesis. Y hacemos clic en aceptar. Bueno, ya cargó. Ahora sí. Veamos. Ya despliega la lista de los productos, de los modelos de Sony. Probemos a ver con LG. Y Spiria. Y Spiria. En la plataforma, aquí se digita manualmente. Y nosotros ahora lo que hemos hecho es crear una lista desplegable. ¿Por qué creamos la lista? Para evitar errores al momento de digitar el producto que estamos buscando. Y de esta manera, al crear una lista, no va a poder existir ningún error en esa parte. Porque aquí ya están correctamente escritos. Y lo único que vamos a hacer es seleccionar. Y luego seleccionar el modelo de esta marca. Pero si ustedes quieren tener la celda donde ingresan el producto a buscar de forma manual, lo pueden hacer. Aunque lo más recomendable sería crear una lista desplegable para evitar errores al momento de digitar. Ya que a veces podemos ver, a veces digitamos malas cosas. Y nosotros lo vemos y lo vemos. Y nosotros lo vemos correcto. Hasta que alguien más viene a revisarlo, ya ve el error que tal vez una letra está mala. No la escribimos. Tiene una letra doble. Dimos espacio y no tenía que llevar espacio. Entonces, por eso, aquí nos auxilian las listas desplegables. Ahora sí. Alguien hablaba de sustituir. ¿En qué celda vamos a sustituir el modelo? Nos vamos a ubicar en esta celda, en la celda C11. ¿Cómo sería la función para sustituir? ¿Qué argumentas? Igual sustituir. Muy bien. ¿Cuál sería el texto? ¿Qué argumentas? ¿Qué celda voy a introducir ahí? ¿Dónde dice texto? ¿Qué quiero? ¿Cuál es el texto que quiero sustituir? El modelo. Ok. Las características. Damos clic en esta celda donde tenemos, en este caso, droid turbo. La selecciono. ahora punto y coma cuál es el texto cuál es la parte de ese texto que yo quiero sustituir y cómo la voy a poner bueno si quieren dejamos esta parte para después y para que se comprenda mejor y vamos a asignarle los nombres a la celda vamos a hacer eso nos vamos aquí a la base de datos y aquí ya tenemos nuestra base ahora vamos a ir asignándoles nombres a todos estos productos tenemos el precio el precio esta celda de 450 para relacionarla con el modelo es Galaxy Eyes 1 entonces esta celda de 450 llevaría este nombre y le vamos a poner el guión bajo anexado a la parcito junto y le vamos a poner el pre de precio para indicarle que esta celda corresponde al precio de este modelo lo vamos a hacer para ello selecciono el 450 y ahora me voy a dirigir a fórmula en fórmula le voy a asignar un nombre aquí Excel como es inteligente él en esta parte nos coloca el nombre que está aquí a la izquierda Galaxy guión bajo ace guión bajo 1 ahora nosotros como no podemos dar un espacio vamos a poner guión bajo y como estamos hablando del precio de este modelo le vamos a poner pre lo manejamos así o le ponemos el pre la c así está bien ok así lo dejamos entonces ahora aquí se refiere a no le vamos a modificar nada porque nosotros ya estamos directamente en la celda a la cual estamos poniendo ese nombre entonces simplemente hacemos clic en aceptar vamos con el siguiente precio del otro producto asignar nombre ahora estamos con el 3 y simplemente vamos a agregar el pre aquí a la celda D6 que equivale al 300 ahora hacemos clic en aceptar vamos con el siguiente asignar agregamos guión bajo pre y aceptar y aceptar aquí esto es una plana prácticamente y con eso se nos tiene que quedar a fuerza porque lo vamos a repetir bastante pre y aceptar estas celdas ya tienen nombre ahora vamos con el color si lo si lo hacemos de esta manera asignar nombre mire ahora él me pone el mismo nombre de la celda entonces para evitar estar escribiendo galaxy guión bajo 8 guión bajo 1 lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a modelo asignar nombre para que el nombre de la celda para que el nombre me lo tome directamente de aquí de la celda y ahora simplemente guión bajo y como es color yo le voy a agregar guión bajo col a quien aquí donde se refiere a ahora sí me voy a colocar y le voy a marcar la celda a quien se está refiriendo y aceptar vamos con el siguiente asignar nombre guión bajo col y le decimos que esa celda es esta donde dice negro color negro aceptar vamos con el modelo 5 asignar nombre guión bajo col a quien corresponde a rosadito estamos en el not asignar nombre guión bajo col y a quien nos referimos aquí al color moradito y hacemos clic en aceptar ahora vamos con las existencias seleccionamos el nombre del modelo asignar nombre guión bajo y ahora como le ponemos existencia abreviado ok así así lo vamos a estar manejando para todo lo demás ahora a que celda sería esto a que celda le vamos a poner ese nombre 10 si es 5 ok correcto aquí está el 10 entonces seleccionamos ese 10 esa celda donde está el 10 porque a ella es que queremos hacer referencia a la F5 ahora hago clic en aceptar me voy otra vez al siguiente modelo asignar nombre le agrego guión bajo existe le agrego la otra existencia que sería cero y aceptar pero no ahora vamos con el otro y ese sería uno a uno el que está en directo haciendo disculpe mande sería sí un exis en este vamos verdad sí no mi pregunta era si así se daría digamos en una base de datos o sólo es usted me dice de otra manera más cortita así como mencionaba el compañero en la clase anterior sí ya vemos ajá exacto lo podemos hacer más corto omitir toda esta parte de irle poniendo nombre a cada selva y se haría como hicimos el ejercicio que él mencionaba se recuerda el que hicimos la vez ayer creo que fue que lo hicimos verdad no no si lo hicimos no lo guardé pero lo hicimos así de cero así hice otra vez la tablita chiquitita la tablita era lo que yo no quería hacer y quería demostrarles que ya estaba hecho y lo íbamos a hacer otra vez de cero entonces nos salió mejor porque en realidad partimos de la nada ahora seguimos con exis y ahora que esta sería este 8 vamos a hacer este otro rápido como ya lo empezamos a hacer de esta forma alguien ya está trabajando así en su cabecita como sería la forma más corta según lo que hemos hecho están haciendo memoria de lo que hicimos ayer alguien tiene una idea de cómo lo podemos hacer o ya lo intentó hacer no no podrá seleccionar todas las celdas si se pueden seleccionar ahorita se lo terminamos esto mail en este caso ya iniciamos así vamos a hacer solo la de sans en cual vamos ahorita esto es lo tedioso de esto pero me gusta que ustedes ya están viendo que es mucho trabajo y están pensando en una forma más fácil para hacerlo muy bien y vamos con esto bajo y esto sería la otra y es ahora sí vamos a quedar ahí hasta la memoria porque si no se nos va a ir toda la hora solo en eso ahora sustituyamos que vamos a sustituir ahí sustituir vamos a sustituir el nombre del modelo porque cuando nosotros creamos las referencias excel expone el guión bajo ahora como ya seleccionamos el texto ahora vamos a poner punto y coma ahora cuál sería el texto que vamos a sustituir cuál 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 el espacio entonces voy a presionar la tecla de espacio una vez y ahora cierro comillas este espacio de aquí de en medio es que vamos a quitar punto y coma por quién lo vamos a reemplazar por el guión bajo ahora cerramos comillas y cerramos el paréntesis y ya está ahora lo que vamos a hacer es llamar a la celda que tiene el precio de este producto y cómo se llama esa celda esta celda cómo se llama se recuerdan el nombre de esta celda el donde están los donde están los 450 del galaxy 1 mande pero no 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 lo voy a copiar aquí lo voy a colocar aquí en una celda este es el nombre de la celda donde se encuentra el precio del producto 1 de sanso entonces eso es lo que nosotros vamos a concatenar en este momento igual ahora cómo es la función qué función vamos a colocar ahí no ya sustituimos alguien más que nos quiera aportar es la función indirecto indirecto ahora bien a quién vamos a unir vamos a unir a este a este nombre bueno si gustan para que se comprenda mejor voy a cambiar antes aquí este modelo samsung y aquí vamos a seleccionar el primero ahora sí aquí dice galaxy 1 ok igual sustituir cuál es el primer texto que yo voy a unir en perdón no es sustituir como me lo dijeron hace un momento es indirecto indirecto a quién voy a ir de forma indirecta pero concatenada qué celda sería primero sería la celda donde está galaxy 1 y aquí ya está con el guión bajo entonces le voy a dar clic a esta celda ahora lo que voy a hacer es concatenarlo concatenar con quién lo voy a concatenar lo voy a estar concatenando con guión bajo pre abro comillas guión bajo pre y cierro comillas ahora lo que le estoy diciendo a indirecto es que me una este nombre que está aquí en la celda c11 11 que dice galaxy ice 1 aquí tiene lo guión bajo con la palabra guión bajo pre y ya unida estas dos palabras va a decir el nombre donde se encuentra el producto que es galaxy ice 1 pre y una vez cerramos comillas cerramos el paréntesis y así quedaría lo hemos hecho paso a paso se comprendió esta parte de llamar al precio de estos productos ahora lo vamos a hacer el siguiente igual indirecto cuál es la referencia sería esta porque es el nombre del modelo que yo quiero buscar y lo concateno con quién lo voy a concatenar con el precio no hoy vamos a hacer el del color lo voy a concatenar con cuál es la terminación de la celda a la que le pusimos color se acuerdan era galaxy guión bajo eight guión bajo uno guión bajo col porque estamos llamando a la celda donde está el precio de ese modelo col cerramos paréntesis y es blanco verifiquemos si nos está funcionando el modelo uno tiene cuatrocientos cincuenta el precio y es color blanco qué les pareció lo sienten fácil o está difícil hola hola se comprendió yo creo que se hace tedioso por el proceso tan largo exacto es tedioso por esa parte pero se hace fácil así tal cual como hicimos el ejercicio ayer el de que mencionaban que cómo se haría si la si la tabla estaba de forma horizontal los encabezados bueno les voy a dejar la tarea que revisen el ejercicio y ustedes intenten hacer esto de la manera más corta ok está bien bueno nos vemos el lunes por favor este fin de semana avancen lo más que puedan en la plataforma y les voy a dejar ahí un videito del ejercicio así de la forma más corta como ustedes me dicen para que vean que así se puede hacer bueno nos vemos feliz noche nos vemos el lunes gracias buenas buenas noches gracias Gracias.